Honorables Senadores López Hernández Claudia López Maya Alexander Morales Hoyos Vivian Motoa Colarte Carlos Fernando Rajel Suárez Alfredo Rodríguez Renjipo Rulbel Serpa Uribe Horacio Valencia La Serna Paloma Barón Cotrino Germán Vega Quiroz Doris Clemence Señor Presidente Me permite informarle que se ha Constituido por un deliberatorio Sírvase Se abre la sesión Sírvase el señor Secretario Le dé el orden del día Orden del día para el miércoles 1 de noviembre del año 2017 Primero Llamado a la lista de verificación del cuerno Segundo Consideración y aprobación de actas Tercero Consideración y votación De proyectos en primer debate Catorce proyectos Cuarto Lo que propongan Los honorables senadores Quinto Anuncio de proyectos Sexto Negocios sustanciados Por la presidencia Está leído el orden del día Señor presidente Pero aún no se ha conformado El cuero decisorio Una vez constituido El cuero decisorio Someteremos a consideración De la comisión Las actas leídas Y el orden del día leído Siguiente punto Siguiente El presidente El vicepresidente Que si es tan amable Doctor Como vicepresidente Ejece la presidencia Ya que Nuestro presidente Es ponente De este proyecto Proyecto De ley Número Ocho De Dos mil Diecisiete Por medio De la cual Se crea El registro De dudores Alimentarios Moroso Redán Y se dictan Otras disposiciones El ponente Quien se encuentra presente Honorable senador Rubén Rodríguez Concluye Su informe De ponencia Con la siguiente Proposición Solicito Respetuosamente A los senadores Y senadoras De la comisión Primera del senado Dar primer debate Al proyecto De ley Cero Ocho Del dos mil Diecisiete Senado Por medio De la cual Se crea El registro De dudores Alimentarios Moroso Radán Y se dictan Otras disposiciones De acuerdo Al texto Radicado Por la autora Esta ley De la proposición Señor presidente Y está presente El ponente Honorable senador Rubén Rodríguez Se abre la discusión Y tiene la palabra El señor Ponente Doctor Rubén Rodríguez Presidente Muchas gracias Muchas gracias A todos Un saludo Hoy ha amanecido Con muchas dudas Con respecto Al proyecto Especialmente Con respecto Al trámite Acabo de leer Un concepto Que tiene El señor Secretario Allí Que Me ha Generado Duda Sobre todo Porque De darle Trámite De ley Estatutaria A este proyecto Seguramente No vamos a tener No vamos a tener El tiempo Para sacarla De aquí al mes De diciembre Hasta el 20 de junio Hasta el 20 de junio Y en los 4 de junio Pero si le ruego Secretario Que tengamos en cuenta Que conforme al concepto Que estuvimos leyendo Este trámite El trámite Que debe dársele A este proyecto Debe ser el de ley Estatutaria Por favor Lea el concepto Secretario Con mucho gusto Señor Presidente La Secretaría De la Comisión Primera del Senado Considera Que el proyecto De ley 08 Del 2017 Senado Se le debe dar Trámite De ley Estatutaria Conforme a los argumentos De carácter Constitucional Legal Y jurisdiccional Expuestos a continuación El objeto De este proyecto Es la creación Del registro De durores alimentarios Morosos Redano A través Del cual Se ampliarán Los mecanismos De exigibilidad Sanciona El delito Y la asistencia Alimentaria Si inclineño Implique Aumentar las penas También se adoptarán Medidas legislativas Como son las de Mejoramiento De los sistemas De identificación Control Monitoreo Reporte De los alimentantes Que incumplan Las obligaciones Legales Para que la sanción Logre su fin De evitar La reincidencia De la conducta Delictiva Y llevar Un mensaje A la sociedad La administración Y actualización Estará a cargo Del gobierno Nacional A través del Ministerio de Justicia Y del Derecho Este registro Se aplicará Solo a personas Que se encuentren En mora De tres cuotas Alimentarias Sean sucesivas O descontinuadas Producto De una sentencia De tutoriada En juzgado De familia O acuerdo De conciliación En comisaría De familia La inscripción A dicho registro Implicará Inhabilidades E impedimentos Para las personas Que están inscritas En él Trámite De ley Estatutaria La constitución Política Considera Que los derechos A la intimidad Y a conocer Actualizar Y rectificar Las informaciones Que se recogen En bancos De datos Son fundamentales Y por eso Manifestó En su artículo 15 Que Artículo 15 Todas las personas Tienen derecho A su intimidad Personal y familiar Y a su buen Nombre Y el Estado Debe respetarlos Y hacerlo respetar De igual modo Tienen derecho A conocer Actualizar Y rectificar Las informaciones Que se hayan recogido Sobre ellas En bancos De datos Y en archivos De entidades Públicas Y privadas En la recolección Tratamiento Y circulación De datos Se respetará La libertad Y además Garantías Consagradas En la constitución Subrayado Desde que ya Fuera del texto Teniendo en cuenta El objeto Iniciativa De la recolección De datos En dicho registro Deberá cumplir La regla De presupuesto O presupuesto De la ley Estatutaria 1581 Del 2012 En el artículo Octavo De la ley En mención Se les otorga Los siguientes Catálogos De derechos A los titulares De los datos Artículo octavo Derechos De los titulares El titular De los datos Personales Tendrá los siguientes Derechos Conocer Actualizar Y rectificar Sus datos Personales Frente a las responsables Del tratamiento O encargados Del trámite Este derecho Se podrá ejercer Entre otros Frente a datos Parciales Inexactos Incomplexos Fraccionados Que induzcan a error O aquellos Cuyos tratamientos Esté expresamente Prohibido Prohibido Y no haya sido Autorizado Ser informado Por el responsable Del tratamiento O el encargado Del tratamiento Previa solicitud Respecto Del uso Que se le ha dado A sus datos Personales Revocar la autorización Y o solicitar La supresión De datos Cuando en el tratamiento No se respeten Los principios Derechos Y garantías Constitucionales Y legales La revocatoria Y o suspensión Procederá Cuando la superintendencia Industria y comercio Haya determinado Que en el trámite Tratamiento El responsable O encargado Ha incurrido En conductas Contrarias A esta ley Y a la constitución De acuerdo A lo anterior Y la sentencia 877 Del 2005 Los datos Personales Pueden ser De naturaleza Medida Y en esa medida Comprometen Comprometen La intimidad De las personas O de naturaleza Pública Cuando la ley Y la constitución Les atribuya Tal condición Estos son por ejemplo Los contenidos En documentos Públicos Y o sentencias Judiciales Debidamente ejecutoriadas El registro Podrá suspenderse Cuando se cumpla La obligación Alimentaria Que se encuentra En Mora Es decir Materializando así La posibilidad Del titular De actualizar Y rectificar La información Obrante En el registro Se cancelará La inscripción En el registro Cuando acredite La cancelación Total De las cuotas Alimentarias En Mora De acuerdo Al parágrafo Tercero De la iniciativa En lo relativo A las consecuencias De la inscripción En el redán También resultan Inverrucados Los derechos Fundamentales De igualdad Trabajo Libre Circulación Y el acceso Y el de acceso A cargos De funciones Públicas Contemplados En los artículos Trece Veinticinco Veinticuatro Y cuarenta De la carta Política Artículo trece Todas las personas Nacen libres Iguales Ante la ley Recibirán La misma protección Y trato De las autoridades Y gozarán De los mismos derechos Libertades Y oportunidades Sin ninguna Discriminación Por razones De sexo Raza Origen Nacional O familiar Lengua Religión Opinión O política Opinión Política O filosófica Artículo Veinticinco El trabajo Es un derecho Y una obligación Social Y goza De todas las modalidades De la especial Protección Del Estado Toda persona Tiene derecho A un trabajo En condiciones Dignas Y justas El artículo Veinticuatro Todo colombiano Con las limitaciones Que establezca la ley Tiene derecho A circular libremente Por el territorio Nacional Y entrar y salir De él Y a permanecer Y residenciarse En Colombia Artículo cuarenta Todo ciudadano Tiene derecho A participar En la conformación Ejercicio Y control Del poder político Para ser efectivo Este derecho Puede elegir Y ser elegido Númeral séptimo Acceder Al desempeño De funciones Y cargos públicos Salvo los colombianos Por nacimiento O por adopción Que tengan doble nacionalidad La ley reglamentará Esta excepción Y determinará Los casos En los cuales Ha de aplicar En virtud De lo señalado Por los anteriores Artículos De la constitución Se limita Al deudor moroso La posibilidad De contratar Con el Estado Y de posesionar De cargos públicos De elección popular Violando así El derecho fundamental De elegir Y ser elegido Y el derecho Al trabajo Se le condiciona A la persona La posibilidad De disponer De los bienes De su propiedad Sometidos A registro Afectando En tal manera Su libertad Restringiendo Libertad Restringiendo De forma Severa Su libertad De locomoción Al impedirles Solicitar A la autoridad De tránsito Expedición De una licencia Conducción Con todo Lo anterior Se estaría Afectando Los derechos Fundamentales Por ello La corte Constitucional La sentencia Tutela Sentencia Tutela 202 Del 2013 Y en la Sentencia C 511 Del 2013 Expresa Que el derecho A la circulación Y residencia Es una de las libertades Fundamentales Que garantiza La posibilidad Que tiene Toda persona De transitar Libremente Por los lugares Que desee No se puede Desconocer Su núcleo Esencial Siendo posible El ejercicio De tal libertad Sea impracticable A través De medidas Que impidan Su ejercicio En su Sustrato Mínimo E inviolentable Frente al trámite Como ley Estatutaria El tributo Constitucional En la sentencia C 748 Del 2011 En sede De control Constitucional El proyecto De ley Estatutaria 184 Del 2010 Senado 46 Del 2010 Cámara Por el cual Se dictan Disposiciones Generales Para la protección De actos Personales Manifestó Que respecto A los derechos Fundamentales La reserva De ley Estatutaria No se predica De la regulación De todo evento Relacionado Con dichos derechos Sino solamente Los elementos Estructurales Esenciales De los derechos Fundamentales De este modo La corte Según la teoría Del núcleo Esencial Los derechos Fundamentales Tienen Un núcleo O contenido Básico Que no Que no Puede Ser Limitado Por las Mayorías Políticas Ni Es Conocido En ningún Caso Ni Siquiera Cuando un Derecho Fundamental Colisiona Con otros De la misma Naturaleza O con otro Principio Constitucional Un contenido Adyacente Objeto De regulación Por lo Anterior Dale Trámite De ley Estatutaria El proyecto De ley 8 Del 2017 De nada Fijado En el Literal A Del artículo 152 De la Constitución Política Debido A que Se está Regulando De manera Integral Estructural Y completa Los derechos Y deberes Fundamentales De las Personas Que por ley Se les De Alimentos Artículo 411 Del Código Civil En especial A los De descendientes De hijos Naturales Y Adoptivos Y De las Personas Que para Efectos De este Proyecto Actúan Como Deudores Alimentarios Morosos Porque Se les Restigen Algunos Derechos Fundamentales Por último Me Permito Indicar Que Este Concepto Carece De Fuerza Vinculante Y Fue elaborado Bajo La Dirección De La Secretaría General Por El Grupo Judicantes Y Asesores De la Secretaría Está Leído El Concepto De La Gracias Señor Presidente Queda claro Entonces Que El Trámite Que Debemos Darle A Este Proyecto Es De Ley Estatutaria Voy A Hacer Referencia A este Proyecto En Las Partes Más Importantes Yo Creo Que Sobre Todo Aquella Parte Del Contenido Que Genera Mayor Polémica Y Por Supuesto También Las Cosas Elementales Que Deben Conocerse Del Proyecto Lo Primero Es El Objeto Este Proyecto Tiene Por Objeto Crear El Registro De Audores Alimentarios Morosos Como Mecanismo De Control Al Incumplimiento De Las Obligaciones Alimentarias A Quienes Se Les Aplica A Todas Las Personas Que Estando Obligados Se En En Mora En Tres Cuotas Alimentarias Sucesivas O No Establecidas En Las Sentencias Judiciales O En Los Acuerdos O En Las Conciliaciones La Solicitud de Registro Del Doctor Moroso Debe Hacerse Por Parte De La Creadora Alimentario Ante El Juez Que Conoció El Proceso Ejecutivo Allí Están Establecidos Unos Términos Es Es Importante Resaltar Que La Única Excepción Que Puede Proponerse A La Solicitud De Inscripción En El Registro De Deudores Morosos Por Parte De La Creador La única Excepción Que Puede Proponer El Deudor Es El Pago De La Totalidad De Las Cuotas Alimentarias En Que Se En Mora Voy a Hacer Referencia Al Que Creo Que Es Importantísimo Que El Congreso Conozca Exactamente Cuáles Son Las Consecuencias De La Inscripción En El Real Es De Advertir Que Busca Esta Inscripción Fundamentalmente Proteger A Los Niños Y A Las Personas Más Vulnerables Que Son Acredores De Derechos Alimentarios De Cuotas Alimentarias Las Consecuencias Para Que Incumple Las Cuotas Alimentarias Que Se Constituyen En Deudores Alimentarios Morosos Las Consecuencias Son Fuertes Tocan Incluso Derechos De Carácter Constitucional Primero Inhabilidad Para Contratar Con El Estado Esta Inhabilidad También Se Predica Del Deudor Alimentario Que Es Representante Legal De La Persona Jurídica Que Aspira Contratar Con El Estado Tampoco Se Podrán Hongar Ni Posesionar Encargos Públicos Ni De Elección Popular A Las Personas Que Se Encuentren Dentro Del Registro De Autores Alimentarios Morosos Estarán Impedidos Para Perfeccionar La Enajenación De Bienes Muebles O Inmuebles Sometidos A Registro También Están Impedidos Para Solicitar Licencia De Conducción También Están Impedidos Para Salir Del País Y Efectuar Trámites Migratorios Ante Migración Colombia A veces También Para Autorizar Una Escritura Pública La Autoridad Competente Deberá Solicitar La Certificación Es Pedida Por El Registro De Deudores Alimentarios Morosos De Ambas Partes Del Negocio Jurídico Cuando Se Trate De Personas Naturales Y Del Representante Legal Cuando Una De Esta Sea Una Persona Jurídica El Deudor Alimentario Cuando Solicite Un Crédito La Renovación De Un Crédito Ante Una Entidad Bancaria Se Le Exigirá El Certificado De Registro De Deudores Morosos Esta Información Del Registro De Deudores Alimentarios Morosos Será Remitida También A la Superintendencia Financiera Quien Tendrá La Facultad De Enviar La Misma A Base De Datos O A Las Centrales De Información De Las Centrales De Riesgo Crediticio Financiero Y Comercial Para Lo De Su Competencia E Interés La Operación De Este Registro Se Será A Través De El Ministerio De Justicia Y El Derecho La Implementación De Este Registro Deberá Iniciarse Dentro De Los Seis Meses Siguientes A La Promulgación De La Presente Ley Es De Resaltar Que Los Principios Y Reglas Generales Previstos En La Ley 12 66 Del 2008 O sea Ley De La Ley Que La Replace Se Aplicarán A La Administración De La Información Y Los Datos Incluidos En El Registro De Dutores Alimentarios Morosos Ese Es En Resumen El Contenido De Este Proyecto Señor Presidente Le Ruego Someter A Consideración De La Comisión La Proposición Con Que Termina El Informe De La Ponencia Gracias Se pone A consideración El Informe Con Que Termina La Ponencia Y Tiene La Palabra Bueno Corrección Aquí Bajo La Muy Importante Asesoría Del Señor Secretario Quiere Quiere La Comisión Que Este Proyecto Se Tramite Como Ley Estatutaria Y Lo Quiere Por Unanimidad Señor Presidente Ya Que Se Acaba Registrar Foro Decisorio Con La Presencia Del Senador Moto Bueno Magnífico Mi Gracias Se Abre La Discusión De La Propuesta Del Señor Ponente Y Tiene la Palabra La Honorable Senadora Vega Gracias Presidente Agradezco En primer Lugar Al Doctor Roosevelt Por Ser Ponente De Este Proyecto Tan Importante Pienso Que Cuando Se Busca Sancionar De Esta Manera A Los Padres Irresponsables Es Bien Válida Porque A Veces Nos Acosumbramos Que Si No Es A Través De Medidas Drásticas Pues No Somos Responsables Y Las Medidas Que Se Toman En Este Proyecto De Verdad Que En Lugar De Llevar A La Cárcel Como Se Está Haciendo Me Parece Que Son Bien Válidas Válidas En El Sentido De Que Se Le Está Restringiendo Algunas Algunos Derechos Como Son Y Lo Explicaba El Doctor Roosevelt Acceder A Crédito Lucencia De Conducción Salir Del País El Tema De Las Escrituras Comprar Vehículos Entre Otros Tema Que Es Una Medida Lo Habla En Sentido Precisamente Lo Que Buscamos Es Responsabilidad Por Parte De Hombres Y Mujeres Que No Lo Son Y Más Cuando Se Conoce Doctor Roosevelt Una Cifra Alarmante Que Más De 100.000 Denuncias Anuales Existen Por Inasistencia Alimentaria Eso Significa Que Los Niños Desprotegidos De Nuestro País Son Bastantes Y Que A Diario Se Encuentran De Verdad Sin Esa Mano De Quienes De Una U Otra Manera Tienen La Responsabilidad De Sacar Sus Idos Adelante Y Doctor Roosevelt Ahora Que Se Estaban Buscando Descriminalizar La Inasistencia Alimentaria No Se Puede Diminuir La Protección De Las Personas Que Deben Recibir Los Alimentos Que Deben Recibir La Protección Por Lo Tanto Esta Iniciativa Me Parece Favorable En El Sentido Que Se Busca Generar Estrategias A Ver Si De Esta Manera Buscamos Que Tanto Hombres Y Mujeres Se Responsabilicen De Estas Personas Para Que Cumplan Con Sus Obligaciones Por Tal razón Doctor Roosevelt Apoya Esta Iniciativa Para Que Nuestros Niños Y Niñas Del País Que No Merezcan Esas Condiciones Dignas Para Poder Crecer Y Vivir Dignamente Muchas Gracias Señor Presidente A usted Deseguida Senadora Tiene La Palabra El Señor Ponete Pidió Y Luego El Doctor Manuel Siga Para Rectificar Una Omisión Imperdonable Que Tuve En La Presentación Del Proyecto Presidente Es Para Decirle A Esta Comisión Que Este Es Un Proyecto Iniciativa Parlamentaria Presentado Por La Doctora Marisa Martínez Que Desafortunadamente No Pudo Hacerse Presente Tuvo Algunos Contratiempos Que Le Impidieron Hacerlo Pero Sé Que Está Muy Pendiente Del Debate De Este Proyecto Gracias Presidente Gracias Usted Siga Doctor Manuel Tiene La Paz Muchas Gracias Señor Presidente Honorables Senadores De La Comisión Primera Yo Creo Que El Congreso Ha Venido Desde Hace Mucho Tiempo Y Aquí En Esta Comisión Se Han Tramitado Una Serie De Iniciativas Tendientes A Garantizar Que Los Niños Senador Amin Que Los Menores Tengan Tengan Una Real Protección Del Estado Eso Implica A Que Tienen Que Suministrarse Por Lo Menos Los Los Elementos Más Indispensables Para Su Propia Subsistencia Los Alimentos Por Supuesto Del Padre Pero Pero En Esa Misma Dirección Creo Que Nosotros Deberíamos Apuntarle Primero Hacia La Garantía De Que Esos Niños De Que Esos Jóvenes Y Me decía Hoy El Señor Ponente Que También Las Personas Vulnerables Por Ejemplo Una Persona Mayor De Edad Que Que No Tenga Otro Medio De Subsistencia A Que Efectivamente Puedan Acceder A Al Menos A A Esos Elementos Indispensables Para Sus Sus Existencia Pero Me Preocupa Doctor Lundberg Este Proyecto Que Sin lugar a dud Yo quiero Acompañar Me parece Que La Intención Es Buena Pero Por Ejemplo Pongamos El Caso De Un Padre De Familia Que No Cumple O No Cumple Por Alguna Circunstancia Bueno Porque No Quiere O Porque No Tiene Trabajo No Tiene No Tiene La Manera De Emplear Entonces Aquí En el Artículo Sexto En el Numeral Uno Dicemos Inhabilidad Para Contratar Con El Estado Esta Inhabilidad También Se predica Del Deutor Alimentario Moroso Que Actúe Como Representante Legal De La Persona Jurídica Que Aspira A Contratar Del Estado No Le Permitimos Acceder A Un Cargo Público No Le Permitimos Entonces Dice Uno ¿Cómo Va a Cumplir Con La Cuarta Alimentaria Si No Tiene Trabajo Si No Puede Acceder A Un Trabajo No Se Podrá Posesionar De Un Cargo Público Entonces El Señor No 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 Cumple Porque No Tiene Trabajo Entonces Consigue Un Trabajo Pero Como Está En El Registro No Se Puede Posesionar Al No Poderse Posesionar Entonces Dice Bueno Entonces ¿Cómo Cumple? Entonces Yo Creo Que Valdría La Pena No 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 Lo Tengo Claro Ponente Revisar Este Tema Porque El Fin Primordial De La Ley Debe Ser Garantizarle Que Ese Que Ese Niño Que Esa Persona Tenga El Acceso A A A A Los A Los Alimentos Por Ejemplo Que Tenga Acceso A Los Recursos Para Su Educación Para Su Vestuario En fin Entonces Me Preocupa Eso Si Nosotros Dejamos En eso Precisamente Lo Que Hablaba Aquí La Senadora Doris Vega Pues Estamos Hoy En un Proyecto Que Acabamos De Aprobar Despenalizando El La El Tema De La Alimentación De La Obligación Alimentaria Despenalizando Para Que La Solución No sea Aplicarle El Código Penal Es decir Usted No pagó Y para Cácer Entonces Precisamente Buscando Alternativas Para Ver Cómo Primero Se Garantiza El Pago De Esa Cuota Alimentaria Entonces Si Nosotros Dejamos Esta Norma Aquí Me Preocupa Esto Entonces No se Puede Posesionar De un Cargo Público No puede Contratar Con el Estado Entonces El Señor Dirá Bueno Pues Entonces La Única Opción Que Hay Es Que Me Metan A La Cárcel Porque Pues De Dónde Voy A Pagar Entonces Senador Rubel Rodríguez Ponente De esta Importante Iniciativa Quisiera Que Revisáramos Este Tema Para Que Hay Y el Otro Tema Que También Que Quería Puntar Es Desde Cuando Y hasta Cuando Va a Estar Uno En El Registro Que No nos Ocurra Que Hoy Como Pasa Con El La Lo Que Pasa Cuando Uno Tiene Un Está Registrado En Data Crédito Entonces Que Lo Incluyen A Uno Y Después Así Pague Sigue Uno Allí Entonces Miremos Revisemos Eso Rogaría Mirar Ese Tema Doctor Estamos Discutiendo El informe De ponencia Sigue La Discusión Va A Cerrarse El Doctor Rupel Tiene La Palabra Solo Presidente Para Recoger Las Preocupaciones Del Doctor Manuel Enríquez Se Entiende Que Este Proyecto Tiene El Propósito Básicamente De Proteger A Personas En Alto Grado De Vulnerabilidad Especialmente Los Niños Y Todas Aquellas Personas En Una Incapacidad Económica Que Exige La Solidaridad De Otras Personas Para Poder Subsistir De Allí La La Fuerza Con Que Se Sanciona La Gravedad De La Conducta Yo Pienso Que Podemos Revisarlo Para La Segunda Para El Segundo Debate Discutirlo Con El Doctor Manuel Enríquez Con Respecto Sobre todo A Inhabilidad Para Contratar Con El Estado Y Para Posesionarse En En Empleo En Público Creo Que Merita Una Revisión Sin Embargo Debo Advertir Que Está Por Encima De Todo El Derecho De Los Niños Y El Derecho De Las Personas En Alto Grado Vulnerabilidad Y Con Respecto A La Permanencia En El Registro Creo Que Usted Tiene Razón Está Hablando Con Mi Asesor Aquí A Propósito Del Tema Para Establecer Una Una Sanción Excesivamente Drástica Que Para La Persona Que Paga Pueda Permanecer En Ese Registro Me Parece Que Es Una Sanción Excesiva Y Por Supuesto Pudiera Impedir A Si Mismo Que La Persona Que Cancel Termine Allí Y Finalmente Termine Por Golpear Los Derechos De Las Personas Que Se Pretende Proteger Con El Proyecto Yo Voy A Revisar Tema Voy A Presentar En El Pliego Modificaciones Algo Que Permita Indicar Que La Persona Que Pague Estando Ya En El Registro Pero Que Pague Pues Que Desaparezca De Manera Inmediata De Ese Registro Así Lo Haré Para La Ponencia Del Segundo debate Gracias Presidente Doctor Julio Tiene La Palabra Sonido Para Senado Que En Dos Puntos El Primero Como Está Redactado El Proyecto Queda Solucionada La Duda Del Doctor Manuel Enríquez Porque Es Obvio Que Si La Persona Es Nombrada En Un Cargo Pueda Ponerse Al Día Y Que El Juez Inmediatamente Le Certifique Que Está Al Día Entonces No Habría Problema O sea Me Parece Que La Norma Tendría Los Dos Propósitos Y La Inquietud Es Si No Se Pensó Por Parte Del Señor Ponente La Derogatoria Del Artículo Que Establece El Delito De Inasistencia Familiar En Este Proyecto Porque Es Que Pues Yo No Recuerdo Que Se Haya Pensado Nunca En Sanciones Tan Drásticas Draconianas Yo Declaratoria De Paria Y Con Eso Me Parece Que Se Soluciona Los Temas Que Veníamos Discutiendo Pero No Se Si Técnicamente Se Pueda Casi Que Lo Pregunto Y En La Exposición Derogar Que Es Lo Que Estamos Haciendo En El Proyecto De Pero Yo Creo Más Acelerado Esto Esto Es Un Proyecto Gustoso Este Es Un Proyecto Que Lo Vamos A Probar Rapidito Porque Le Tenemos Bronca Al Que No Le Pague Alimentos A Los Niños Y A Los Viejitos Y A La Señora Entonces Entonces Dado que Este Proyecto Va A Tener Una Suerte Muy Rápida Muy Buena Muy Favorable Si Se Pudiera Hacer Eso Yo Le Propondría Que Que Lo Pensáramos Vamos A El Presidente Tiene La Palabra Yo Ponete Me Parece Pertinente Doctor José Obdulio Lo Hemos Pensado No Lo Incluimos Pensando En Que Venía Ya Con 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 El Proyecto Emanuel Enríquez Que Elimina Esa Conducta De Carácter Penal Pero Por Supuesto Que En El Trámite Más Ágil De Este Proyecto Nos Va A Permitir Tenerlo Ya A la Mano La Decisión De Derogar Esa Norma Voy A Redactar Ya Mimo La Proposición Señor Presidente En Ese Sentido Como Tiene la Razón Tiene la Razón Y la Claro Claro Este Proyecto No Alcanza A salir Al 16 De Diciembre Como Ley Estatutaria Vamos Vamos Tenerlo Del 2016 El 16 De Diciembre De Este Año Vamos A Tenerlo Como Ley Estatutaria Por Allá En El Mes De Junio Del Próximo Año Por Eso Va A Salir Mucho Más Rápido El Proyecto De Manuel Enríquez Continúa La Discusión Con Que Termine El Informe El Señor Poniente Va A Cerrarse Queda Cerrada Señor Secretario Ahora El Registro Para Votación Honorables Senadores Pueden Votar La Proposición Con Que Termine El Informe El Proyecto De Ley 08 El 2017 De Nado Por Medio De La C C C C C El Registro De Duro Alimentario Moroso Redan Y Se Dican Otras Disposiciones Faltan Varios Senadores Por Votar Faltan Cinco Senadores Por Votar Cuatro Se Cierra la votación Se Cierra la votación Señor Señor secretario Informe El Resultado De La Misma Señor Presidente La Proposición Con Que Termina El Informe Ha Se Aprobado Se Abre la Discusión Del Articulado Tiene la Palabra El Señor Ponente Articulado Ya Hemos Explicado Las Normas Más Importantes De Este Proyecto Señor Presidente Le Ruego Si no hay Proposiciones Que se Someta A Consideración El Articulado Como Viene En La Ponencia Sigue La Discusión Se Cierra La Discusión Señor Secretario Abra El Registro Para La Votación Por Favor Abrimos La Votación Honorable Senadores Pueden Votar El Articulado Del Proyecto De Ley 08 Del 2017 En El Texto Del Proyecto Original Que Contiene Nueve Artículos Faltan Seis Senadores Por Votar Senadores Senadores nos colabora con su voto estamos votando el articulado senadora se va a cerrar la votación seguimos en la votación tenemos media hora ah si señor presidente si su señoría lo considera puede cerrar la votación se cierra la votación señor secretario por favor informe el resultado el articulado como viene en el texto original ha sido aprobado por el siguiente resultado por el no cero título del proyecto y pregunta si desea la comisión que este proyecto sea ley de la república título por medio de la cual se crea el registro de dudas alimentarias y se editan otras disposiciones se abre la votación del título y de la pregunta se abre la votación un segundito no lo hablan ahora ya está listo el sistema pueden votar el título y la pregunta listo 15 días presidente doctor serpa doctor serpa le falta todavía designar ponente y darle término porque él es el autor se puede meter en esa ley estatutaria honorables senadores por favor no este lado no ha votado ninguno estamos en votación ¿cuántas todavía falta todavía para votar? el senador José Julio está votando uno, dos, tres, cuatro la senadora Claudia López aún no ha votado hay dos senadores que están fuera del recinto y ya ingresan para votar señor presidente si usted lo considera puede esperar por favor toquen la campanilla que para esta comisión no existe en la puerta así existe estamos votando título y pregunta señor presidente si su señoría lo considera puede cerrar la votación título y la pregunta queda cerrada la votación sobre el título y la respectiva pregunta señor presidente y por favor el resultado el título y la pregunta han sido aprobados con el siguiente resultado por el sí o no y por el no cero bueno muy bien entonces designamos como ponente para el segundo debate al doctor Rubén Rodríguez 15 días de término para presentar su ponencia así se hará señor presidente la senadora Claudia López acaba de erradicar una constancia para el presente proyecto el cual se le enviará al señor ponente y se publicará en el acta de la fecha de hoy el siguiente proyecto señor presidente si su señoría lo considera o solo disponga siguiente proyecto señor secretario siguiente proyecto de ley por medio del cual se modifica el artículo 1025 del código civil del ponente concluye con la siguiente proposición con fundamento en las anteriores consideraciones de manera respetuosa propongo a los honorables miembros de la comisión primera al primer debate del proyecto del proyecto de ley 255 del 2017 senado 090 del 2010 y de la comisión por medio de la cual se modifica el artículo 1025 del código civil conforme al pliego de modificaciones propuestas pero señor presidente lamentablemente el señor ponente aún no se ha hecho presente siguiente proyecto el senador el senador Roy Leonardo Barrera del monte alegre el siguiente proyecto es el proyecto de ley número 30 del 2017 senado por medio de la cual se modifica el decreto ley 888 el ponente quien afortunadamente está presente honorable senador Jaime Amin Hernández concluye con la siguiente proposición con fundamento en las anteriores consideraciones de manera respetuosa solicito a la comisión primera del senado de la república dar primer debate al proyecto de ley 30 del 2017 senado por medio de la cual se modifica el decreto ley 888 del 2017 conforme al texto original del proyecto se abre la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia del proyecto tiene el uso de la palabra el señor ponente el doctor Jaime Amin presidente muchas gracias yo no quisiera quemar ya más polvo en gallinazo frente a este proyecto que hemos explicado varias veces aquí en el recinto de esta comisión la finalidad última de este proyecto es buscar evitarle al estado colombiano que como consecuencia de los desarrollos normativos del pacto de la Habana con la FARC pueda incurrir en más burocracia y en mayor gasto público como hemos dicho dentro de los presupuestos de ese acuerdo se crean una serie de unidades dentro de los dentro de las instituciones de fiscalización y control esto es la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República esta unidad que se pretende crear con cargos que están definidos dentro del mismo cuerpo del decreto que crea esa unidad de la Contraloría General de la República no obedecerían ningún tipo de análisis porque el mismo articulado del decreto expedido por el gobierno trae la nueva unidad con la infraestructura de cargos que se pretende crear lo que hemos dicho es suprimir lo que hemos propuesto es suprimir en el decreto realizando un cambio en la denominación de la unidad delegada para el postconflicto por grupo especial funcional para el postconflicto con el propósito de que esas funciones que se le pretende vendilgar a la nueva unidad sean desempeñadas por funcionarios del más alto nivel que inclusive pudieran ser de las propias Contralorías seccionales con ello se evita sin duda señor presidente y apreciados colegas evitar la creación de nuevos cargos con los emolumentos y costos que significarían para el presupuesto de la nación en todo caso repito no le quisiera gastar más tinta a este proyecto salvo para solicitar la aprobación dejando como está con cargo a la planta de personal de la Contraloría General de la República las funciones de control y fiscalización que se derivan de la implementación del Acuerdo de La Habana muchas gracias señor presidente sigue en consideración la proposición con que termina el informe de ponencia de este proyecto señor secretario han llegado dos conceptos uno del señor ministro del interior del doctor Guillermo Rivera y uno del señor Contralor General sirvase leer ambos conceptos para ilustrar esta comisión rúzbez rodríguez rengifo presidente comisión primera senado concepto a los proyectos de ley 30 del 2017 senado 29 del 2017 senado y 32 del 2017 senado específicamente sobre el 30 es por medio de la cual se modifica el decreto ley 888 del 2017 respetado presidente el ministerio del interior en el marco de sus competencias amablemente se permite emitir el presente pronunciamiento sobre el proyecto de ley señalados en el asunto los cuales tienen como finalidad derogar y o modificar tres decretos leyes pedidos por el presidente de la república es importante indicar que los decretos leyes en cuestión buscan facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo de paz por otra parte esta normatividad fue expedida en el marco de las facultades extraordinarias que el honorable congreso concedió al presidente de la república por medio del artículo segundo del acto legislativo 1 del 2016 teniendo en cuenta lo anterior y una vez este ministerio ha revisado tanto la exposición de motivos como el contenido del articulado de estas tres iniciativas legislativas que en la actualidad cursan su trámite en la honorable comisión primera del senado se permite indicar que acoger el tipo de modificaciones y de declaraciones que se han propuesto conllevaría acciones que contrarían el espíritu del acuerdo final el cual parte del principio fundamental de buena fe en el cumplimiento de lo acordado al respecto dice el acuerdo final la implementación de los acuerdos alcanzados en el proceso de paz deberán efectuarse de buena fe atendiendo la reciprocidad en el cumplimiento de las obligaciones aceptadas por las partes promoviendo la integración de las poblaciones comunidades territorios regiones en el país en particular las más afectadas por el conflicto y las que han vivido en condiciones de pobreza y marginalidad las instituciones y autoridades del estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el acuerdo final en consecuencia las actuaciones de todos los órganos y autoridades del estado sus desarrollos normativos del acuerdo final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado preservando los contenidos los compromisos del espíritu y los principios del acuerdo final por su parte el acto legislativo 2 del 2010 establece artículo 1 las instituciones y autoridades del estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el acuerdo final en consecuencia las actuaciones de todos los órganos y autoridades del estado los desarrollos normativos del acuerdo final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado preservando los contenidos de los compromisos del espíritu y los principios del acuerdo final así las cosas se considera que aceptar la modificación al decreto ley 888 del 2017 tal como lo expresa el proyecto de ley 30 del 2017 de Nado en el sentido de crear el grupo especial funcional para el posconflicto en la Contraloría General de la República implicaría asumir mayores costos fiscales para llevar a cabo labores que ya están asignadas reglamentadas y presupuestadas en la actual versión del decreto ley 888 del 2017 de igual manera este ministerio considera que es altamente inconveniente derogar el decreto 898 del 2017 por el cual se creó el ferro y aquí sigue haciendo referencias a los otros dos proyectos de ley y concluye por las razones anteriormente expuestas respecto a esa mente solicito poner a consideración de los honorables senadores este pronunciamiento sobre la inconveniencia del trámite de estos proyectos de ley finalmente se reitera el compromiso de este ministerio en proporcionar toda la colaboración requerida para el ejercicio en las funciones del honorable Congreso de la República cordialmente Guillermo Rivera Flores ministro del interior el señor por parte de la Contraloría General de la República un oficio firmado por el doctor Edgardo José Maya Villazón el cual tiene 23 hojas señor presidente su señoría si quiere leemos algo aquí vamos a leer las dos tres primeras sojas presidente y le parece ¿cuál es? tiene la sentencia ¿qué leo entonces? el oficio es estos tres ah el oficio es estos tres ah aquí está hay un oficio de Gloria Amparo Alonso Malmé de la Contralora General encargada que son tres hojitas y las voy a leer en mi calidad de vicecontralora encargada del despacho de Contralor General de la República y en atención al proyecto de ley de la referencia que será debatido esta semana en la Comisión Primera del Senado me permito remitir a ustedes la intervención que el pasado 15 de julio del 2010 presentó el señor Contralor General de la República doctor Edgar José Maya Villazón en la Corte Constitucional Corporación que adelantó el proceso de revisión automática señalada por el Ordenamiento Superior para este tipo de norma en la que expuso los argumentos que respaldan la Constitucional del Decreto 868 del 2010 por el cual se modifica la estructura y se crean unos cargos de la planta de la Contraloría General de la República en su exposición el señor Contralor General programó claramente la posición de nuestra entidad sobre el citado de decreto ley la cual fue acogida por el máximo Tribunal Constitucional que el 11 de julio del 2017 lo declaró exequible refiriéndose precisamente a cada uno de los puntos que esgrime quienes impulsan la iniciativa de modificación como fundamento de sus propuestas como podrán apreciar en el citado documento se demostró la necesidad urgente de que la Contraloría General de la República máximo órgano de control fiscal contará con una estructura interna adecuada y con alta capacidad técnica a través de la cual nuestra entidad suma y cumpla con el sagrado compromiso de ejercer vigilancia y control sobre los recursos de la sociedad y el Estado asigne para la implementación y cumplimiento del proceso de paz y los compromisos que se deriven del acuerdo final y las normas constitucionales adoptadas para el efecto así pues la Contraloría General de la República en tanto garante la adecuada oportuna y transparencia de ejecución de los recursos públicos que se destinen a ese propósito que según los cálculos más recientes de la Contraloría General podrían alcanzar incluso a superar las cifras de 150 billones de pesos durante los siguientes 20 años quedó dotada con un espacio institucional del más alto nivel adscrito al despacho del Procurador General para cumplir esa tarea esencial en el proceso que allana el camino para la construcción de una paz estable y durada con la perspectiva descrita de la Contraloría General de la República síntesis de la providencia la Corte Constitucional corroboró que el decreto ley 888 del 2017 cumplió con los requisitos formales y materiales que se han identificado en la jurisprudencia como indispensables para que su procedimiento sea acorde a la carta política se constató que supera las exigencias formales ya que cuenta con un título que describe su contenido fue suscrito por el Presidente de la República manifiesta la competencia excepcional que se hace uso para la expedición y cuenta con una amplia motivación además se profirió dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia del Acto Legislativo del 2016 existe con necesidad objetiva entre el derecho entre el decreto y el acuerdo final existe una con necesidad objetiva estricta y suficiente porque la norma desarrolla contenidos estrictos del acuerdo de forma coherente y finalmente existe una estricta necesidad puesto que la medida requería de una norma a nivel legal para adecuar la estructura y funciones de la Contraloría a los requisitos del control y financier de los recursos que se están invirtiendo y se invertirán en la implementación del acuerdo final pero no se podía esperar que se surtieran los trámites y debates propios del Legislativo ya que se requiere una intervención urgente teniendo en cuenta que los recursos ya están siendo invertidos y las obligaciones de la Contraloría ya están vigentes sin que pueda dar respuesta a ellas de forma adecuada la Sala la Sala en cuanto a la Constitucional bueno dice el decreto ley 888 con base en los argumentos de manera más respetuosa la Contraloría General de la República y los requisitos de esta célula legislativa no dar vía a la iniciativa modificada del decreto 888 de 2010 estaremos atentos a suministrar la información que requieran los H. Senadores de la Comisión de la Constitución cordialmente Gloria Amparo Alonso Marmela Contralora General encargada ya leído el concepto del señor Ministro del Interior y de la Contraloría General de la República en palabras de la Contralora General encargada en ese entonces cuando llegó el oficio señor Presidente sigue en discusión la proposición con que termina el informe de ponencia tiene el uso de la palabra el doctor Jaime Amigo Presidente de la primera carta que leyó el secretario pues no hay nada que sorprenda el Ministro del Interior muy obsecuente a los lineamientos del de su jefe inmediato el presidente Santos sigue haciéndole y a su jefe Adlater el futuro pseudo presidente de la FARC sigue alimentando de conjeturas legales lo que hoy en día se puede ejecutar normativamente por por o con cargo a los órganos de control en este caso la Contraloría General de la República pero lo que sí sorprende y mucho es que el funcionario encargado de cuidar los centavos y los pesos de los colombianos esto es el propio Contralor General de la República o quien firma ese documento no sé si es un delegado de él o el propio Contralor señor Secretario quien firma el documento el oficio primero lo firma la Contralora General encargada y el otro oficio lo firma el señor Contralor General de la República bueno en uno y otro caso no quedan eximidos de la responsabilidad que les compete como órganos de control fiscal de cuidar los recursos de los colombianos porque aquí está claramente establecido en el contenido del artículo primero segundo y cuarto particularmente que modifica el artículo cuarto del decreto ley 888 habla de la designación y la creación de los empleos y cuando nosotros hablamos señor presidente de creación de empleos son aquellos que no están dentro del organigrama o de la planta de personal del ente de control entonces que el señor Contralor diga que no se va a generar una erogación adicional de monumentos o sueldos riñe con toda la lógica del propio articulado del proyecto que habla de la creación de una unidad especial que estará a cargo y bajo la coordinación y delegación del propio Contralor General de la República no es de contratos o de asesores externos o de órdenes de prestación de servicios que estamos hablando aquí sino de la creación de una nueva de una nueva unidad con cargo al presupuesto general de gastos y egresos de la Contraloría General de la República lamentamos mucho que esta sea la decisión del propio Contralor General de la República que le dé su visto bueno a un proyecto de ley que le genera más gastos y costos a los colombianos y que bien podrían sustraerse siempre y cuando esas funciones las ejerza el propio Contralor o sus delegados en la seccional por eso señor Presidente yo le solicitaría que ponga en consideración el informe con el que termina la ponencia de este proyecto de ley cuya ponencia está a cargo del suscrito no tengo mayor argumentación que la que ha expuesto en este momento señor Presidente gracias doctor Amin sigue en discusión la proposición con que termina el informe de ponencia en uso que va a cerrarse queda cerrada la discusión vamos a proceder a votar la proposición sirva se abrir el registro honorables senadores pueden votar la proposición con que termina 30 del 2017 senado por medio de la cual se modifica el decreto ley 888 del 2017 bien Gracias. ¿Quién ha votado? ¿Quién ha votado? ¿Negativo quién? Esperemos. Otro pata. Espere. ¿Votos negativos tú? Espera que cae. Espera. Espera que nosotros, todo lo que digan hoy lo consideramos en el debate mío y yo, se ponen sanciones inmigrantes a ellos que la cárcel no vizuale, que la cárcel, normalmente la cárcel no paga por el contrario, se le tocan las cosas cotidianas también. Ah, que usted deja acá la licencia. No, no puede porque usted tiene una deuda alimentaria. ¿Para lo que paga la...? Pues la pago. Pero usted dice, lo vamos a meter a la cárcel, porque un bandido le dice, lo vamos a meter a la cárcel. Mejor, ya con eso no pago. Me quito encima. Y se baja la cuota, porque no tengo menos. Se baja la cuota porque yo no pago. Antes de afuera, pues ya paga la cien. ¿Cómo va eso? 527, esperemos. Sí. ¿Se llevó con el proyecto? ¿Cómo va? 7-2. 5-2, van 10. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Gracias. Faltan 26 minutos para cerrar la votación. Gracias. 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 10 de la mañana. Así se hará, señor presidente.